Hola, ¿cómo andan? Yo soy Juli, compañera de Sur en Cico, y en esta oportunidad les traemos un repaso para Adolescencia Cátedra A, junto con Marcela Chemes. Nosotros desde Sur en Cico creemos que es una política fundamental para el apoyo académico y la permanencia estudiantil. Es por eso que, con compañeros, compañeras, ayudantes y docentes, fortalecemos estos espacios, ya que creemos que como estudiantes siempre buscamos solventar nuestro estudio con algún otro apoyo académico más. Y al estar en la universidad creemos y consideramos que todos y todas debemos tener acceso a educación de calidad y en igualdad de condiciones. Así que bueno, les agradezco, les agradecemos por sumarse a este espacio. Muchos éxitos en la rendida y felices fiestas. ¡Nos vemos! Bueno, la clase de repaso que voy a dar hoy es de Adolescencia, la Cátedra A, que tiene una mirada psicoanalítica, entonces es importante que puedan hacer una lectura de la adolescencia tomando en cuenta las siete unidades. O sea, van a ver que la adolescencia es un fenómeno multideterminado, se dice la unidad 1, la unidad 2 nos va a hablar de la adolescencia como punto de llegada y punto de partida, la unidad 3 vamos a ver lo que es la pubertad, la unidad 4, adolescencia media y todo lo que tenga que ver con la reorganización de las identificaciones, la unidad 5 es la adolescencia tardía con el proyecto de vida, la unidad 6 es el adolescente de hoy y la unidad 7 serían las dificultades del adolescente de hoy. Entonces, teniendo en cuenta el programa, vamos a ver cómo se definen cada una de las unidades. Por ejemplo, en la unidad 1, cuando hablamos de la adolescencia como un fenómeno multideterminado, es importante que vean el texto de Quiroga, porque allí nos va a decir que la adolescencia es un punto de vista cronológico, donde vamos a ver las fases de la adolescencia, la adolescencia temprana, la mediana adolescencia y la adolescencia tardía, cómo cada una de estas fases tienen como características propias, todo lo que es la adolescencia temprana está ligada al cuerpo, a los cambios corporales, a todo lo que tenga que ver con la masturbación. La mediana adolescencia o adolescencias medias, según los autores, vamos a ver que es una etapa atravesada por crisis en el yo psicológico, en todo lo que tenga que ver con los duelos por los padres de la infancia, los duelos por la identidad, la identidad sexual, y en la tarde ya tenemos ya duelos ligados a los roles sociales. Entonces, siguiendo con el concepto de que la adolescencia es un fenómeno multideterminado, vamos a ver qué está. El punto de vista cronológico, cronos viene de tiempo, de fases. Entonces, punto de vista biológico, es importante que sepan los cambios que se dan por la pubertad, cambios corporales, los cambios hormonales, por ejemplo, la gonadotrofina, la hormona soma del crecimiento, que van a hacer que cambie, repercutan todos estos cambios hormonales y corporales sobre la autoestima del adolescente, y también está determinada la adolescencia por la cultura, por lo que Quiroga habla del abúnculo. Que es todo lo que tenga que ver con la salida de la exogamia, y con toda esta cuestión de investir objetos extrafamiliares. Entonces, pudiendo entender que la adolescencia es un fenómeno multideterminado, esto nos permite ver que la adolescencia no solamente es biológica, sino cronológica y cultural. Existen distintas teorías que nos van a explicar cómo es la adolescencia, por ejemplo, tienen las teorías de Reiss, que nos dice que está la visión biológica de Hessel, la visión psicoanalítica de Freud y Anna Freud, que nos va a hablar Freud de la pubertad con la metamorfosis de la pubertad a través de la supremacía genital, el hallazgo del objeto exogámico. Tenemos a Anna Freud, que es la hija de Freud, que desarrolló toda una psicología del yo en Estados Unidos, con los mecanismos de defensa, donde en la pubertad tenemos lo que serían los mecanismos del ascetismo y la intelectualización, como dos mecanismos propios del adolescente. Después tenemos teorías psicosociales. Las teorías psicosociales, ahí entrarían Eriksson, Heidhurst, Kurt Lewin, son todas teorías de década del 30, 1930, por lo tanto es una visión de un adolescente en donde se preparaba para el mundo del trabajo, donde la escuela secundaria, según Eriksson, es un periodo donde se va a preparar para el mundo del trabajo, donde hay una moratoria psicosocial, o sea, un tiempo de espera que se le da al adolescente para que construya sus roles después para la vida adulta. Y estaría Kurt Lewin. Digamos que estos tres autores nos hablarían del enfoque psicosocial, o sea, toman en cuenta el individuo y el entorno. Hay otras visiones teóricas, como la antropológica de Margaret Mead, de Estaria Malinowski, Estaria Benedict, que van a comparar cultura oriental y occidental en cuanto a cómo conciben el adolescente, entonces van a ver que en el oriente la adolescencia no estaba marcada por rupturas, como lo vamos a ver más en occidente. En el oriente había una continuidad en el desarrollo del niño y al adulto, por lo tanto la adolescencia solamente era vivida en forma simbólica, en forma de un rito, pero digamos que continuaban después teniendo las mismas funciones que asumían en la niñez. En cambio en occidente sí está bien marcado el contraste entre niño y adulto, el niño es sumiso, el adulto es dominante, el niño es irresponsable, juega, el adulto es responsable y tiene que trabajar, entonces es la adolescencia la etapa en donde se va a vivir la ruptura para poder pasar a la adultez. Esto es como lo mira la antropología. Tenemos otra teoría que es la teoría de Gronfrenbrenner, que vamos a ver que la adolescencia está marcada por distintos contextos, cada uno de estos contextos son concéntricos, o sea el más pequeño sería el microsistema, donde ahí estaríamos hablando de la familia, el grupo de pares, sería todo el contexto inmediato del adolescente. A este microsistema se le va a agregar el mesosistema, que es la relación entre los microsistemas, por ejemplo el vínculo entre la familia y la escuela, o entre familia y grupo de pares. Luego estos dos sistemas, el meso y el microsistema, están incluidos dentro de lo que es el exosistema. El exosistema vendría a ser un sistema que indirectamente incide sobre el adolescente, por ejemplo el trabajo del padre, algún comentario de un familiar que le haga al padre, eso va a incidir en el vínculo adolescente y el padre. Y por último tenemos el macrosistema, que vendría a ser las costumbres, los valores del lugar en el cual está inserto el adolescente. Por ejemplo, hoy podemos decir que el contexto actual está atravesado por la pandemia, el contexto actual está atravesado por la tecnología, entonces todo esto ha cambiado la vida cotidiana del adolescente de hoy, y obviamente de nuestra sociedad. Entonces, en esta unidad uno hemos visto lo que es la adolescencia como un fenómeno multideterminado, hemos visto la visión teórica que es el texto de Rice, y el texto de Vega, que también hace una mención de los distintos autores que habla Rice, por ejemplo a Freud, nombra a Anna Freud, a Erickson, a Mitz, pero agrega otros autores como sería Peter Bloss, que Peter Bloss tiene una concepción de la adolescencia más ligada al desarrollo, o sea, más ligada a qué? La adolescencia es un proceso psicológico de adaptación al cambio biológico que es la pubertad. Podríamos decir que según este autor no habría adolescencia si no hay pubertad, porque tiene un concepto ligado al desarrollo. Otros autores que plantea Vega sobre la adolescencia es, Novela Verasturi, que habla del síndrome normal de la adolescencia, plantea 10 síntomas, la búsqueda de identidad, la tendencia grupal, la separación de los padres de la infancia, la intelectualización, y todo lo que es el fantasear, las crisis religiosas, todo lo que tenga que ver con conductas reivindicatorias, serían algunos de los síntomas que dice Novela Verasturi, que son normales en la adolescencia. Por eso le dice síndrome, porque es conjunto de síntomas, pero normales, es decir, no haría una patología. Bien, entonces, así como tenemos visiones teóricas, también tenemos la forma de abordar a través de técnicas. Hay dos técnicas que nos permiten acercarnos al estudio del adolescente, una es la observación y otra es la entrevista. Cuando hablamos de entrevista, ahí tenemos todos los textos que nos hablan de Naul, nos va a hablar de la entrevista, la clasificación de las entrevistas, que pueden ser entrevistas libres o abiertas, que son las entrevistas clínicas. Es decir, cuando digo clínica, me refiero a indagar tanto síntomas, malestares del adolescente, como la anorexia, bulimia, dificultades en la acción de estudio, dificultades para formar una pareja. También tenemos entrevistas estructuradas, que son aquellas que no son clínicas, sino más bien permiten hacer preguntas y respuestas ya predeterminadas o preguntas determinadas con preguntas abiertas. Y están las entrevistas de embudo. Las entrevistas de embudo son aquellas que parten de preguntas muy generales hasta llegar a preguntas muy específicas. Por eso es embudo, es para indagar temas muy, digamos, que queremos recabar datos y que no podemos preguntar desde el comienzo, entre este, sino que la dejamos para el final. Por ejemplo, cuando queremos dar algún tema de educación sexual, dejamos las preguntas más profundas al último, por ejemplo, ¿qué es la sexualidad o se usa preservativo? La dejamos para el último para poder indagar primero las preguntas más generales, ¿qué entiende por sexualidad? O ¿cuáles son los conceptos? Pilares que entiende que se debería dar para una charla para adolescentes. Eso sería una entrevista en embudo. Por otro lado, tenemos la técnica de la observación, que la observación tiene que ser sistemática, o sea, para que sea científica, tiene que cumplir con un objetivo al cual yo estoy recabando los datos. Las observaciones pueden ser participantes, cuando el investigador forma parte de lo que se quiere recabar datos, o sea, va a interactuar con los actores, va a hacer preguntas. A distintas la no participante, donde es un observador, espectador, donde no se involucra, pero también tenemos observaciones que pueden ser naturales, o sea, que van a recabar datos de observación en una plaza, en una escuela, siempre y cuando se den siempre los permisos para poder acceder a la observación. O pueden ser en estudios experimentales, donde la situación es artificial. Por ejemplo, queremos medir la memoria que tiene el adolescente, o la atención, o la velocidad de procesamiento de información. O sea, ahí estamos haciendo experimentos, y estamos en una situación más de laboratorio, por eso es artificial. Bien, también tenemos observaciones prescientíficas, observaciones descriptivas, explicativas, son distintos modos de clasificar la observación. Pero en toda observación, primero, para poder observar, yo tengo que determinar qué es lo que voy a seleccionar para observar. Bueno, puedo observar todo. Entonces, por ejemplo, yo quiero indagar los modos de comportamiento social que tienen los adolescentes, entonces voy a pedir primero una autorización para poder observar en un grupo. Puedo pedir permiso a adolescentes, o los padres del adolescente, o permiso a la escuela, una vez que yo ya tengo el permiso, puedo también seleccionar cuál va a ser mi estadía, cuántos días voy a ir a observar, cuánto periodo, cuántas horas. Voy a acceder al campo, voy a recabar datos, y luego, una vez que concluí los tiempos que fijé para observar, y con el permiso que me dieron, recién ahí me voy a retirar de la observación, y voy a redactar lo que es un informe del trabajo de campo. Entonces, observación. Mi entrevista vendría a ser las técnicas de recolección de datos. Entonces, la unidad 1 es sintéticamente esto, ¿por qué la adolescencia es un fenómeno multideterminado? ¿Cuáles son las visiones teóricas sobre el adolescente? Y puntualmente, ¿cuáles serían las técnicas? Que netamente son dos, observación y la entrevista. La unidad 2 nos va a hablar de la adolescencia como punto de llegada y punto de partida. Acá es importante que se centre en el texto de Kahn-Simper, porque Kahn-Simper hace una distinción entre el concepto de desarrollo, que es propio de la psicología evolutiva, que parte de un principio de continuidad epigenética, donde va a nombrar etapas de forma cronológica, como sería Piteblos, como sería Erikson, a diferencia de la postura de Kahn-Simper, que habla del concepto de posteriores. Un concepto de posteriores, un concepto psicoanalítico, donde la adolescencia va a ser un punto de llegada. O sea, ¿cómo llegamos a la adolescencia? Es con significaciones de tiempos anteriores, o sea, de significaciones que traemos de la infancia, por tramos de la infancia y por acontecimientos infantiles, que el adolescente ahora está en condiciones de poder colegir, o sea, resignificar. Por eso, llegamos a la adolescencia con estas significaciones infantiles y partimos con una nueva significación. Por eso, la adolescencia es un punto de llegada y un punto de partida, y es ahí el concepto clave de a posteriores. El concepto de a posteriores significa que el aparato psíquico hace un trabajo de elaboración, un trabajo de memoria, de resignificación, de historización, de construcción. Por lo tanto, el adolescente tiene que confrontar generacionalmente con los padres para lograr resignificar y salir a la exogamia. Este concepto de a posteriori es clave porque con este concepto podemos entender también a Rodulfo. Rodulfo, por ejemplo, nos habla del trabajo de pasaje, nos habla del trabajo de bocito del adolescente. Si bien no está hablando de a posteriori, pero hablar del trabajo y hablar de bocito, estamos hablando del trabajo que hace el aparato psíquico del adolescente, este pasaje de lo familiar, que sería endogámico, que sería más ligado a la niñez con algo extrafamiliar, que sería la salida de la exogamia, el pasaje de lo fálico a lo genital, del juego al trabajo, del yo ideal al ideal del yo, vean cómo va transformando psíquicamente el adolescente y va logrando paulatinamente la salida de la exogamia. Una salida de la exogamia que implica una construcción. Del mismo modo, podemos ver el concepto de subjetividad de Cartola, Cuando hablamos de subjetividad, estamos hablando de un sujeto, para hablar de un sujeto tenemos que hablar de un contexto, y este sujeto va a construir un discurso a partir de una alteridad. Es allí donde el adolescente, dice Cartola, no se interpela como sujeto, o sea, en la noción de adolescencia está presente la noción de subjetividad, se está interpelando, se está cuestionando su ser, su ser en el mundo, se está preguntando quién quiere ser, a dónde está su búsqueda. Entonces, estos tres autores nos permiten hablar de la adolescencia como punto de llegada y punto de partido, o sea, Cánsimper, Cartolano, Rodulfo, pero también tenemos una visión de la adolescencia desde Wuhan, por ejemplo, que nos habla de los duelos del adolescente. ¿Qué significa un duelo y un trabajo de duelo? O sea, cuando hablamos de duelo hay una pérdida, van a ver que la adolescencia y la pérdida no es real, no es que se muere alguien, pero la viven a la etapa como una etapa de muerte, de muerte del cuerpo infantil, muerte de la identidad infantil donde hay que elaborar una nueva identidad y muerte por los roles que tenía en la infancia y a sus nuevos roles sociales. Es por eso que dice Wuhan que el duelo va asociado a una crisis de identidad, crisis de identidad que hace que el yo elabore el duelo, haga el trabajo de duelo y logre la salida a la exogame. Pero este autor Wuhan no habla del concepto posterior, estamos hablando más bien de una visión cronológica de la adolescencia divide en fases. Él la divide en pubertad, mediana adolescencia y adolescencia tardía. La pubertad está toda la crisis en el yo corporal, o sea, en el área del cuerpo, en los duelos por el cuerpo infantil, por todo lo que implique los cambios hormonales. Por eso es una conducta característica de esta fase es netamente las conductas autoeróticas como la masturbación. Después tenemos en la mediana adolescencia ya son las crisis más en el área psicológica, en el área de la mente, ya que se da un duelo por la separación de los padres de la infancia, por lo tanto acá vamos a ver que hay un duelo relacionado con dejar de idealizar a los padres y ver los padres tal cual son, por eso se da una etapa de mucha confrontación generacional. Aquí por lo general los objetos en la mediana adolescencia son con características narcisísticas. ¿Qué quiere decir? Como lo ha leído volvió el yo, todos los objetos que va a elegir el adolescente en esta etapa, el grupo de pares, el primer enamoramiento, bueno, la agenda en su momento, que hoy no se usa tanto, pero son características narcisísticas, les sirven para construir su yo. Después tenemos la adolescencia tardía, que sería la adolescencia entre los 18 años en adelante, ya estaremos hablando de duelos por los roles sociales, una elección vocacional, una búsqueda de trabajo, si nos guiamos por la parte cronológica, recuerden que hay contextos sociales donde va a haber diferencia de la adolescencia según las condiciones sociales, pero la cátedra además tiene más por el lado psicoanalítico y no tanto por una mirada social de la adolescencia. Esta sería la unidad 2. ¿Qué tenemos en la unidad 3? Tenemos todo lo que es la pubertad, o sea, ahí tienen a Rodrius Tome que nos habla de lo que serían los cambios hormonales, aquí es importante que vean que hay cambios en la hipófisis y en el hipotálamo que hacen que durante la pubertad la hipófisis va a empezar a producir gonadotrofina, o sea, hormonas sexuales, somatotrofina que es la hormona del crecimiento, que eso va a incidir en los ovarios, en los testículos y esto va a producir los famosos cambios sexuales secundarios y la maduración de los órganos sexuales primarios. Esto no implica que la identidad sea algo biológico, no, o sea, la identidad es una construcción que hace el sujeto que implica una búsqueda, ahí lo pueden relacionar con Ornstein, donde el adolescente hace de la identidad una búsqueda, un proyecto donde no hay identidad sino hay alteridad y tenemos acá el concepto de identidad de Muján. Entonces, ¿qué implica la identidad para Muján? Tres sentimientos. Unidad, que es construir un nuevo esquema corporal debido a los cambios corporales, ya, tiene que construir un nuevo esquema para aceptar el cambio del cuerpo. Una continuidad que tiene que ver con el tiempo, empezar a integrar con el yo, el pasado, que es la niñez, el presente con el futuro. Y una mismidad que implica la relación del adolescente con los demás. Esos tres sentimientos hacen a la identidad del adolescente. Entonces, vemos que en la unidad tres tenemos lo que son, cómo inciden los cambios corporales sobre la autoestima del adolescente, sobre la identidad y es ahí importante que le den peso a lo que es el pensamiento lógico formal, como esto lo que plantea Grifa, cómo el pensamiento lógico forma la ayuda a elaborar la identidad, a construir un proyecto de vida. ¿Por qué? Porque es un pensamiento que se basa en operaciones, en operar sobre la lógica, la matemática, con lo cual esto permite al adolescente poder construir hipótesis, poder reducirlas, verificarlas y con esto poder construir su proyecto de vida. Bien, esa sería en forma sintética la unidad tres. La unidad cuatro entramos en lo que sería el reordenamiento de las identificaciones, que sería la fase de la adolescencia media o mediana adolescencia. Aquí pueden ver cómo se habla de la reorganización identificatoria, por ejemplo, acá lo tiene el texto de Cao, Cao plantea que es en la adolescencia donde se dan las dos urgencias, la identificatoria, o sea, tienen que darse una identificación con los grupos de pares y una sustitución de los padres a los grupos de pares. O sea, son las dos urgencias del adolescente, es identificatoria y vinculatoria. Tanto Cao como Gracie nos va a hablar de la adolescencia que está atravesada por tres registros o campos. Lo transubjetivo que es lo cultural, lo intersubjetivo, que es lo vincular, es una etapa donde la adolescencia hay un cambio en los vínculos padres e hijos y lo intrasubjetivo, el cambio en el mundo privado, en el mundo interno, porque al cambiar el cuerpo hay un cambio en la identidad, en la percepción del son y esto hace que se modifique el narcisismo. Bien, entonces, netamente, esta fase, la adolescencia media, que es la unidad cuatro, está atravesada por objetos con características narcisísticas. Y ahí tenemos a Gracie que nos habla de lo puberal, lo adolescente. ¿Qué nos quiere decir con esto? O sea, fíjense que son dos conceptos que van juntos, lo puberal, lo adolescente. Cuando decimos lo puberal, estamos haciendo mención al lo ligado, lo endogámico, a lo narcisístico, a lo familiar, a lo incestuoso. Pero cuando hablamos de lo adolescente, es acatar la prohibición del incesto y lograr la salida de la exogamia. Entonces, estos dos conceptos van juntos porque el advenimiento de la pubertad va a hacer que el adolescente haga un trabajo de metabolización. Por ejemplo, el desarrollo y el crecimiento hackean la identidad, o sea, tiene que metabolizar todos los cambios que genera la pubertad, tiene que hallar un objeto exogámico y el erotismo genital, tiene que procesar estos dos tiempos sexuales que es lo fálico y lo genital con el entretiempo que es la pubertad, y lograr la sucesión generacional. Por eso habla de lo puberal y lo adolescente, o sea, como que hay que, digamos, la pubertad vendría a ser todo lo que genera desorden, mientras que la adolescencia sería todo lo que organiza, por eso habla de estos dos conceptos como juntos. En cambio, CAO nos habla de la condición adolescente, o sea, una condición que está marcada por un proceso de reorganización identificatoria, por una remodelación con las dos urgencias, vinculatoria y la identificatoria. Bien, ahí cerré más o menos sintéticamente lo que es la unidad 4 y doy pie a lo que sería la unidad 5. La unidad 5 nos está hablando de la adolescencia tardía, o sea, ¿qué sería la adolescencia tardía? Estamos hablando de una búsqueda del sentido de la vida, un proyecto de vida. Por lo general, vamos a decir que la adolescencia tardía, según Sajolabar, tiene que ver con tareas como el logro del pensamiento abstracto, que hace un rato se le di como un grifa como el pensamiento lógico-formal. También está la elección de un objeto exogámico, la asunción de la identidad sexual, el lograr asumir la responsabilidad del cuerpo adulto, la elección vocacional. Son todas tareas propias del adolescente tardío. Fíjense que toda la adolescencia tardía es buscar un proyecto de vida, una vocación, un trabajo que nos, que permite al adolescente la salida del exogámico y lograr como una independencia propia, ya lograr insertarse en lo social. ¿Qué nos dice Raskoban con esto? Nos va a hablar de la distinción entre la vocación y lo vocacional. Cuando decimos la vocación es cómo se estudia la vocación de acuerdo a una época, o sea, en la sociedad industrial se empezó a estudiar cuáles eran las carreras que podían preparar al adolescente para el mundo del trabajo porque se asoció, se vinculó la escuela con el mundo laboral. Entonces, se empezó a estudiar la vocación como un objeto de estudio. Pero no es lo mismo la vocación que hablar de lo vocacional. ¿Qué es lo vocacional? Es una construcción que hace un sujeto, que sería el adolescente, en un contexto, en una determinada realidad social laboral, que va a definir su identidad vocacional de acuerdo a cómo el sujeto construye en esa realidad, cuál es la posibilidad que él mismo se da de construir un proyecto propio de vida. Entonces, hemos definido bien la diferencia entre la vocación, que es algo que se estudia de acuerdo a una época, cuáles son las carreras, las vocaciones, de acuerdo a cada contexto social, y lo vocacional, que es la construcción que hace un sujeto en el momento de elegir de acuerdo a una demanda de una realidad social y laboral. Esto, si lo relacionamos con el contexto sociocultural actual, o sea, la unidad 6, vamos a ver que hay una diferencia clave entre el adolescente moderno y el postmoderno. El adolescente moderno es aquel que se gesta durante una sociedad industrial, o sea, ¿qué entendemos por sociedad industrial? La década del 1930 era central formarlo al adolescente para el mundo del trabajo, entonces ya se lo preparaba desde la escuela, por eso en esa época se hizo la educación obligatoria para que aprenda en la escuela lo que es la disciplina, cumplir horarios, rendir materia, obedecer al maestro, porque eran las disciplinas que le iba a seguir después para el mundo laboral. Entonces, la educación obligatoria, la sociedad industrial hacen que el adolescente moderno esté normalizado, normatizado, solamente era permitido que el adolescente viva el duelo durante la escuela secundaria, elabore el duelo, termine la escuela secundaria y se inserta en el mundo laboral. ¿Qué sucede? En la modernidad había una brecha entre padres e hijos donde el padre estaba ubicado en el lugar de autoridad, entonces se daba mucho la confrontación y esta confrontación permitía la salida de la exogamia. ¿Qué sucede en el contexto postmoderno? En el contexto postmoderno tenemos ya una realidad social-cultural distinta, empezamos a hablar, según Balardini, de globalización, la globalización vendría a ser la mundialización de políticas capitalistas, donde esto va a impactar en el mundo del mercado, donde ya se reorganiza el trabajo, recuerden que el adolescente en la fase tardía tiene que construir una salida laboral y lo que está apareado lo que es la globalización es una sociedad basada en el éxito, entonces va a clasificar a las personas en trabajadores, en perdedores y en ganadores. Esta distinción es en función de la utilidad, una utilidad que lleva al mercado, que lleva al consumo, que lleva a, digamos, a clasificar a los individuos de acuerdo a los accesos que tengan, entonces van a ver que las adolescencias ahora se hacen plurales, no son únicas, normatizadas, como vemos en la modernidad, sino que ya sé, vamos a ver distintos modos de ser adolescentes de hoy. Que aquí Lerna nos plantea, el YUPI, el adolescente YUPI es el joven adolescente que adquiere una profesión en edad temprana y de eso se hace su propia vida, su propio proyecto de vida. Tenemos el adolescente de la anomia, que aquí es el adolescente que no tiene rumbo, que no sabe la posibilidad que tiene, está perdido en su proyecto y tenemos el tercer tipo de adolescente que es el adolescente navegador, es el que aprovecha las circunstancias sociales para poder tener una continuidad en su proyecto y lograr de esta manera darle un sentido a su vida. Entonces ya vemos que la adolescencia en la postmodernidad no es la misma que la adolescencia moderna. Tampoco el padre es el mismo en la modernidad que la postmodernidad, o sea, ¿qué tenemos en la postmodernidad? Can siempre nos va a hablar de padre cucharita y padre blando. Son tipos de padres de hoy donde el padre cucharita no corta ni pincha, por eso es cucharita, y el padre blando es aquel que hace una inversión en el rol, pasa a ser el amigo del adolescente, el amigo del hijo, entonces fíjense que estamos entendiendo el padre en aquel que ocupa un lugar de autoridad, no el padre en el sentido biológico porque tiene el apellido, cumple la función, sino ahí que lo guía el adolescente sobre todo a poner límite a su impulso. Con estos dos tipos de padres ¿qué tenemos? Un superyo tiránico en el adolescente, un superyo que al no protegerlo el yo lo lleva a la pulsión de muerte, lo lleva al sacrificio, por eso vamos a ver muchas dificultades del adolescente de hoy son las conductas de riesgo. Conductas de riesgo como lo habla López Fuente Taja en la unidad 7, que es por ejemplo la deserción escolar, el insertarse en grupos de vandalismo, en delincuencia, en la anorexia, en la bulimia, es decir que va a hacer toda una serie de conductas actuadoras del adolescente debido a que no ha habido en la familia protección y en el entorno social. Por eso López Fuente Taja cuando nos habla de la conducta de riesgo nos está hablando netamente de que las causas estarían en la familia, en la falta de límite, en la enfermedad psiquiátrica de los padres, en conductas violentas en la familia y en un entorno social donde favorece las conductas de riesgo en el adolescente, por ejemplo, consumo de violencia por los medios de comunicación, consumo de venta de droga, entonces todo esto hace que el adolescente esté en riesgo. Pero ese López Fuente Taja en la unidad 7 es que no todos los adolescentes entran en riesgo, son algunos, o sea, dependen de estos factores. Y por último tenemos en la unidad 7 a Weissman que nos habla de la herrancia y la exploración como dos características propias del adolescente de hoy. O sea, son formas de explorar el mundo a través de la herrancia y a través de lo que sería la exploración como un modo de encuentro digamos que hacen al adolescente actual. Y de esta manera digamos he logrado hacer como un pasaje por toda la materia en forma sintética para que más o menos vayan viendo que hay una relación entre los temas. Vayan viendo la diferencia entre psicología y el desarrollo y psicología de la posterior y que es un concepto más psicoanalítico al cual se adhiere la cátedra. Ahí entra Ariacán, Cimper Rodulfo, todos los textos de Cartolano, Viñar, bueno, y la distinción entre el adolescente moderno y postmoderno que es importante que sepan la diferencia cultural que ya el adolescente de hoy no está normatizado por los duelos sino que ya hay una pluralidad de ser adolescente. Bueno, con esto he hecho una síntesis de toda la materia. Espero que le hayan servido y que tengan muchos éxitos en los exámenes. Saludos. Gracias. Gracias.